Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a otro nuevo video, bienvenida a su mismo canal. Bueno, espero que todas y cada una de ustedes se encuentran súper bien. Vamos a comenzar con otro nuevo video que esperemos que sea de su agrado. Ay, déjenme respirar. Disculpen. Miren, hoy es día lunes, no sé en qué momento estarán viendo mi video. Es lunes 2, parece, si no me estoy equivocando. Vamos a llevar al niño a la escuela. Hoy lo vamos a estar llevando a la escuela y de ahí vamos a ir a trabajar un ratito. Gracias a Dios, nos presentó un trabajito, otro. Y vamos a ir a agarrarlo, vamos a ir a trabajar. Dejamos al niño, vengo a trabajar y de ahí me voy a ir a una reunión de padres de familia. Lalo también se va a ir conmigo a trabajar. Vamos a aprovechar el día de hoy mientras mi niño está en la escuela. Bueno, ahí disculpen por lo que vean, pero apenas vamos segundo día. El día de ayer no pude ser el que hacer, estuve ocupada y estoy realizando la dispensa. Y también pudieron ver en el video anterior que no compré verduras. Les había explicado que estaba cerrado, también quiero hacer eso al ratito. Y no me ha alcanzado el tiempo para limpiar aquí lo que es la cocina. Me la estoy llevando más relajada. Entonces ya sería como al rato de la tarde nos pondríamos a limpiar. ¿No está tan sucia, mi amor? Está muy bien. Voy a pasar a hacer, a darle desayuno al niño. El día de ayer no compré los blanquillos o los huevos, el producto de gallina, como ustedes los conocen, para hacer panques. Y me dice que no quiere panques, como quiera, quiere cereales. Quiere cereales. Entonces va a desayunar cereales y no compré ni fruta, les digo por lo mismo. Y le voy a poner una lechita que salga y lleve, por caso de las dudas. Sácate la leche y está en el reje, papi. Aquí está. Sí, bueno, este... Ahí está, agárrate el platito y ahí está la cucharita, papi. Ahí está, vamos a hacer un cafecito para ir tomando. Y son las 6.57, va. Ok, tú desayuna a gusto porque tienes todavía que lavarte los dientes. Ok, vamos a... Y tengo que buscar. No, 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 no. Bueno, yo me voy a dejar a ponerle su bule de agua. ¿Quieres que van más? Con la bolsita, papi, para que no metas la manita. Para que no metas la manita, mi amor, así de... Con tuyos, pues, tú te los comes, pues. Ahí échale tú la cantidad. Voy a arreglar tu agua. Come lo que quieras y llénate bien llenadito, para que te vayas bien llenito. Yo no sentí que llovió anoche Yo no, yo no sentí, yo me dormí hasta en el sueño Está bien caliente Me bañé y todavía me está saliendo lagaña Se bañó mi niñita Está bien, ahorita se te quita Vamos a llevarlo a la escuela Yo no sentí que llovió, yo me dormí Bien dormida Está bien, para que se refresque, ya está un calientón Sí, tenía algo Yo no me cubrí ¡Volvamos! Entregamos al niño a la escuela Y venimos aquí a la casa Nos quitamos la ropa por si usamos cloro Pues que se manchen esto Vamos a ir a limpiar una casita Yo no sé si se nos acaba de platicar Pero este Vamos a hacer eso Ese trabajito Y ya ratito ya Este, vamos a ver que más le puedo Este, compartir Porque tenemos algunas cosas que hacer Vamos a ir para acá Ahorita Y vamos a ver que A ver cómo está la casa, Susia No importa Lo bueno es que llevamos ánimos Llevar ánimos para limpiarla Bueno, pues nos vemos más al ratito Pues bien, miren, ya es tardecito Ya está cayendo la tarde Venimos aquí A la tienda que se llama El Remate Miren, esa es una florería Sí, venimos a la tienda El Remate Voy a venir a comprar lo que es la verdura Pero antes, ante todo Voy a venir a agarrar El uniforme de Eduardo Me disculpen Me ando grabando Vamos a agarrar Este El uniforme Así que Vas a fútbol Bueno, vamos a pasar Y a preguntar Por él ¿Qué traes? Mi hijo Mucha ¿Qué trae? ¿La verdad? ¿Allí? Sí, voy a ir Si, la verdad A ver si me crees Lo vale ¿Es que es la verdad? ¿Es que es mi papá? Sí, es que es buen Para cuando te doy No te quiero dejar No te quiero dejar No te vayas 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 Creo que te voy a agarrar unos pales Quiero agarrarnos unos pales Si, está Si, está Buenas tardes, una bolsita de nopatitos, de jotes también, jotes y nopat, ok, sí, una y una. No, porque luego se me echa a perder. Bueno, miren, aquí está el burro. Dulce, dulce, las pulpas, cacahuates. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vale? Los cocares. Vamos allá, allá abajo, así es lo que cierro. ¿Tú agarras mandarinas, papi? ¿Mandarinas? Sí, agárrate una bolsita. Yo tengo a tu papá que encargue. Vamos a pasar acá. Ajá. ¿Cuántas mandarinas? Tú échale mandarinas juntan. Acá están, mira, a este lado. Ahí están las mandarinas. Sí, tú échale ahí el tomate y ya que le echa. ¿Cuántas mandarinas se pierda? Sí, tú échale. ¿Cuántas mandarinas? Ajá. Échale mandarinas. Échale más bonita. Tú escójala ahí. Ajá. Agarra zanahorias, por favor. ¿Zanahorias? Agárrame. Buenas tardes. Sí. Agarra tomate verde tú, por favor. Y... Échame unas tres, sí, para caldito. Ajá. Para caldito será. ¿Tres? Sí, dos. ¿Tres? ¿Tres? Ajá. Sí, con esas. No voy a tratar de llevar tanto porque a veces luego se me pudre. Es como para la semana. Y luego en ocho días ya vuelvo a comprar más fresca. Ajá. Échame unas dos calabacitas. ¿Tres calabacitas? Sí. ¿Tres calabacitas? ¿Tres calabacitas? Sí. 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 ¿Sí están buenas? No. ¿Sí están buenas? Sí. Sí, ok. Esa me gusta esta, pero esta. ¿Cuál? Mire, yo la estoy comprando aquí y mi patina ya. Jejejeje. Mi amor. Pero nosotros estamos aquí y no tenemos chiles. Échale más para aquí. Voy a llevar chiles a la coña. No. 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 ¿Eso? Sí, sí está bien. ¿No tiene limones? ¿Los cuatro? Échale cebolla. Échale. Échale más cebolla porque yo... Tú échale chile verde. A ver si no te... No te empicos. Sí, está bien. Échale. Échale. Qué chiquito verde. Sí. Eh... Papas. Por favor. Dijera mi mamá, no es porque te mande. Y le dice mi mamá, dale. No es porque te mande. Ajá. Miren, aquí llevamos las cositas. Miren, van a creer que de aquí nos llevamos mil pesos. Pero llevamos todo y llevamos fruta. Y ahorita Lalo va a pasar a comprar un gel antibacterial que le encargaron al niño a la escuela. Pero pues ya llevamos la verdura. Son mil pesitos mexicanos. Pues bueno, miren. Esto es lo que traje de ahorita de lo que es la verdura. Como que acabas de decir. Bueno, este es el uniforme del niño. Este es tuyo. Y esto también es para la escuela. Y también el gel antibacterial es para la escuela. Miren, pues este, traje los pales. Y traje costes como pudieron ver. Esto yo trato de guisarlo o más cercano para que no se lo vayan a echar a perder. Esto es una fuga. Y pues traigo tomate verde. Estaba a 22, ¿verdad? Ajá. A 22 el kilo. Eh, la... ¿Cómo se llama esta? Ay, ya se cayeron. Este estaba a 70, ¿verdad? El 26. La mandarina estaba a 70. Las manzanas no sé cuándo estaban. Nomás las agarre honestamente. Y... Uso estos chiles. Trato también de comprar de poquito. Como para unos ocho días, diez días. Depende. Para estar comprando más frescas. Y este... Y pues son tres. Casi no utilizo. Eh, me traje tres cabezas de friajo. También no sé cuántas han gastado ahí. Me traje dos calabacitas. Las guisos. Y se hace harto. Eh, también traje... Se está cayendo todo. Traje naranjas. Estaba a 25, creo, kilos de naranjas. También me traigo tantos. Traigo... Eh, zanahorias. Es que nosotros somos... Todos tres. Casi no... Miren, trago cebolla. Es un... Pasadito del kilo yo creo. Sí. Pasadito del kilo yo creo. Pasadito del kilo yo creo. Tengo una verdura para hacer unos tacos o unas enchiladas. No sé todavía. Pero por si siempre, si no, como quiera la traigo. Papas. También. Eh, lo que es azúcar. Chiles de árbol. Eh, frijol del amarillo. El frijol estaba a 38. Y, bueno, el cilantro aquí te lo regalan. Cuando tú compras tu mandado te regalan el cilantro. Eh, traigo un kilo de huevos que costó 50 pesos. Eh, uvas. Valor de comer. Le estoy dando los precios para, este, compararlos, ¿verdad? Como les dije, eh, anteriormente. Eh, para que se den una idea más o menos. Yo veo que, como la otra vez sí les gustó que, que les enseñara. Trae el café. Chiles secos. Trae tunas. Y trae jitomates. Estaba a 25 pesos el kilo de jitomates. Y está grande. Y está tan chiquito. Y eso fue lo que traje de verdura. Y está muy caliente. Y me gusta. Dejarte calor. Sí. Entonces, este, esta, la verdura la voy a pasar a desinfectar. Y la voy a estar dejando que se seque un poquito. Para venderla al refrigerador. Pues esto va allá. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también lo voy a dejar ahí. Miren. Así la voy a dejar. Ya después. Que me ponga limpia a mí la cocina. Porque. Me fui a trabajar y no tuve chance. Este. Voy a acomodar bien todo como es. ¿Juentes o fuimos? Bueno. Perdón. Fuimos. Fuimos. Fuimos a trabajar. Este. Ya no tuve tiempo de limpiar la casa. Entonces. Este. Ah. Y ahorita tengo que ir a comprar los cuadernos. Eduardo. También. No los he comprado. A comprar. Voy a poner frijol aquí. Y estos también voy a ganar como topercitos. Ahí en la tienda de 8 pesos. Toppercitos. Así como tipo de estos. Para echar cositas. Entonces. Es como entramos. Ya cuando le estaban en la escuela. Aquí. Pues llegamos. Pues ya estaba estudiando. Pues llegamos a las carreras también. A hacer las cosas. Sí. Porque llegamos. Este. Llegamos. Sábado. Y el domingo estaba cerrado. Y hoy es lunes. Y nos estamos encargando de hacer todo. Todo en un solo día. Pero. Este se nos presentó. Este. La tarea de trabajar. Y este. Ya tardamos. Y luego tuvimos reunión de padres de familia. Y ahí. Se me está yendo el día. Bueno. Voy a dejar yo. Ahorita en estos momentos. Esto aquí. Y me voy a ir. A la papelería. Porque si no. Me van a cerrar la tienda. Y los cuadernos son para mañana. Así que. Este. Pues ya. Este. Aquí les voy a dejar. Yo creo. Yo voy a ver. Si les grabo un poquito más. Cuando ya desinfecte todo. O si no. Ya nos vemos en el otro video. Eh. Yo creo que no. Que va para ir muy rápido. Sí. Y miren. Las voy a dejar. Eh. Para moverme rápido. Así. Y ir rápido a la papelería. Porque otras. No tardan en cerrar. Y se me cierran. Que va a llevar al lado de cuadernos. Entonces. Este. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias por estar aquí conmigo. Eh. Te espero en el siguiente. Este. Y cuídate mucho. Mis bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.